Ah, por la calzada, don Jim. Mira, pues. ¿Cuál es rollito? No, mira, que no. Falla en la vía. Falla en el piso, en el escenario. Quiero que sepas que no quiero tener atrasarios. Este ahí se espera. Por eso ninguno conmigo puede darse ya sabiduría. Estoy grabando mi muerte. No sé cuándo va a parar, pero... Pero al menos hay huecos y más tiene que parar. Claro, vamos. Lo que digo es lo que siento. Quiero que se purifique mi pensamiento. Conozco a su majestad, el que elimina. En el corazón es toda la montaña. La guerra no es todo el único artigo. En el que ocurre siempre... ¡Viva! 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 ¡Viva!